Me levanto hasta San Diego, sí señor, a San Francisco, se me olvidó el dato. Quisiera, quisiera saber si todavía me quieres. Si todavía me extrañas para volver contigo, me siento sola y triste, cansada de extrañarte, cansada de llorar. Te quise olvidar, pero no, no pude lograrlo. Estoy arrepentida, enferma, triste y sola, falle mi sufrimiento. Te pido que perdones a mi pobre corazón. Quisiera, quisiera saber si aún me quieres. Hoy quiero volver contigo, vida mía, y comenzar de nuevo. Aquel amor muy bonito, solo tú puedes darme la vida. Te quise olvidar. Pero no, no pude lograrlo Es tuya arrepentida Eterna, triste y sola Aquí en mi sufrimiento Te quiero que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy me quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor y bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Muchas gracias, complacidos Gracias Ahí quedó esta bonita Interpretación de Jessy Carrillo Con esta bella canción Quisiera saber Y continuamos Con otra bonita canción también